Gracias a vosotros, más del que era y del que ha de venir, de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con sus años. A él sea gloria, a él sea honra por los siglos de los siglos, y aquí que viene entre las nubes, y todo ojo le verá bien, y esto es lo que le traspasaron, ahí se lo adentrará. El Señor bendiga a la iglesia, hermanos, hermanos, quiero decirles que estoy muy contento, he estado gozando de esta fertilidad, con las clavanzas, con los cantos de hermanos, y con las predicaciones. Gracias a Dios. Todos los hermanos del Señor les ha dado muy hermoso, ¿verdad? Nos han repartido las palabras del Señor, que ha sido de bendición para nosotros. Gracias a Dios. Señor nuestro hermano Eto y nuestro hermano Luis, Vicente, ¿verdad?, que nos ha predicado hoy esta noche. Amén. Gracias a Dios. El Señor les ha dado que nos hable hermosamente. Gracias a Dios. Y entonces, hermanos, para mí ha sido una gran bendición, una gran alegría. Y aquí ya que siempre que nos unimos, ¿verdad?, las fertilidades, siempre con nosotros. Amén. 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 Mañana que muy contento, hermano, y... Gracias a Dios. No voy a confinarme, ¿verdad?, pero le digo saludos a todos los hermanos. Que le mande a todos los diferentes lugares que han venido aquí para estar con nosotros. ¿Verdad?, ¿verdad? Y yo también mucho me ha alegrado con ver a los hermanos de Houston, ¿verdad? A todos los hermanos de Fort Worth. Sí. Y a ustedes también. Gracias. 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 14, el primer mes del año de Nisago, a mí, fuera sacrificado. Bendito sea el Señor. Eso lo hicieron, hermanos, cuando ellos salieron de Egipto. Tanto que ellos lo comieron, hermanos, con sus sandales amarradas, con bordón en su mano. Los glomos ceguidos, los glomos, apresuradamente. Bendito sea el Señor. Y que cuando, hermanos, sacrificaran al Cordero, la sangre, ¿verdad? El pinté en el poste de la puerta. Porque esa noche iba a pasar el Destructor. Y iba, hermanos, el Destructor a matar a los primogénicos. Pero, hermanos, cuando el Destructor pasara y viera la sangre en los pinteles, hermanos, en la puerta, ahí no iba a entrar. Y no iba a haber daño. Por eso la Pascua significa pasar de lejos. Iba a pasar de lejos ahí en la casa de los hebreos y no iban a sufrir daño. Amén. Entonces, simbólicamente, hermanos, nosotros, aleluya, hemos sido rociados con la sangre de Cristo. Estamos protegidos, hermanos. Y por eso el mal no los puede dañar, porque la sangre de Cristo es la que... Esa noche hubo lamento en las casas de los egipcios. Lloro. Sin embargo, hermanos, los hebreos, aleluya, se daban la gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Y empezaron a salir de Egipto, bendito el Señor, hermanos. Aleluya. Alabado el nombre del Señor. Aleluya. El cordero, hermanos, que venía desde antes. Acuérdense que cuando Abraham fue a sacrificar a Isaac, y cuando estaba, hermanos, él a punto de sacrificar a su hijo, le dice, el ángel del Señor, no le hagas daño a Isaac. Porque yo he preparado para ti. Bendito el Señor, sacrificio. Mi hijo. Y cuando Abraham vuelve a ver, hermanos, es enredado en la zarza, hermanos. No un cordero. No. Un cordero. Un cordero. Un cordero estaba reservado. Aleluya. Porque el cordero era el Cristo. Aleluya. Los judíos, hermanos, cada año en el día de la expiación, sacrificaban el macho cabrilo. Amén. El que caía la suerte para ser sacrificado para el perdón de los pecados, hermanos, el sacerdote. Pero el otro dice que caía la suerte por alcanzar. Amén. Y ese sacerdote confesaba los pecados del pueblo sobre él. lo gozaban. Lo gozaban al desierto. Amén. No sabían todos los señores. El Cristo en nombre de Dios, hermanos. Amén. Para que en el olvido pudiera Dios los pecados. Aleluya. Sí. Amén. Pero la sangre de aquel por el cual, hermanos, cayó la suerte para el sacrificio, se tomaba la sangre y el sacerdote en ese día era un día muy solemne para los judíos. Amén. Era un día de aflicción. Todos andaban humillados delante de Dios, hermanos, y el sacerdote, pero no cualquier sacerdote, era el sumo. Toma. ¿Entraba con el sacerdote? ¿Le pilla su ropa? Amén. Sí. Para el botán. Para el sacerdote. Sí. Que tenía la campanilla, ¿verdad? Había que entrar al sacerdote. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué él iba a entrar? ¿A dónde, hermanos? A la sacerdote. A la sacerdote. Y ese es una sola vez. Cuando Jehová lo llamaba. Aleluya. Bendito, Señor Señor. Bendito en nombre de Dios. Gloria a Jesús. Y el sacerdote tomaba la sangre y entraba. Amén. Y conociaba toda la sangre del propiciatorio. Gloria a Jesús. Ustedes saben que el propiciatorio era la pierna de la... Amén. La arca del pato donde estaban las tablas de la ley. Amén. Ese lugar no podía entrar cualquiera. Hombre, hermano. Porque morilla. Sí. Inclusive, inclusive por eso eran las campanillas del sacerdote. Porque si Jehová lo mataba, ya no sonaba. Ya no sonaba. No sonaba. No sonaba. Pero tenían que dejar esto porque nadie podía entrar a sacar. ¿Por qué le digo esto? Porque era esto, hermano. A sillas libres cubrillas. A sillas de bien cubrillas. No los quitaba. Cubrillas los pecados del pueblo. Así es. Amén. Pero se tenía que hacer cada año. Amén. Pero ya no dije que nuestro hermano era la sombra de los cabillas de Dios. Amén. Esto sería el Señor, hermano. Amén, hermano. Pero, hermano, ya estando presente Cristo, como dice la palabra del Señor, viniendo el cumplimiento de la palabra, Dios envió a su hijo. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Y como ya nuestros hermanos relataron, cuando nuestro Señor Jesucristo, esa noche, hermanos, que comió pan, fue, hermanos, al puerto del Jezebaní, allí lo prendieron. Fue una noche larga para el Señor. Sí. Gracias, hermano. De oración. La dolor como sangre. Como sangre. Como botas de sangre. Está ahí. Dios, Dios, si quieres, pasa este vaso de mí. ¡Aleluya! Aleluya! Aleluya. ¡Aleluya! Como yo quiera. ¡Aleluya! Si no, como sea, Señor, Dios, aleluya. Bendito el nombre de Dios. Ya llegaron a prenderlos. Recuerden que el cordero, hermanos, lo examinaba, el sacerdote. Amén. A mi Cristo lo examinaba. Aleluya. Es cierto. ¿Verdad? Luis me preguntaba y tú eres hijo de Dios. ¿Lo has dicho? Sí, así dijo. Y bueno, le llevaron a Pilato, le llevaron a Caifás, hermano, le llevaron a Caifás. No 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 le llevaron a Caifás. En el nombre de Dios. Amén. Aleluya. El día siguiente, hermanos, muy temprano, lo llevaron al Calvario. Aleluya. Lo clavaron en una cruz, levantaron la cruz, hermanos, y a la par de él, tomó un malhechor a un lado. Amén. Cuando se llegaba la tarde, hermanos, Dios los bendiga, el Señor los practica ya para las nueve de la mañana. Porque dicen que a la hora sepa los tinieblos. Sí, sí, sí. El sol se apureció. Se apureció. El Señor ahí en la cruz del Calvario pronuncia unas palabras, hermanos. Como en el ser que se apureció. Padre mío, ¿por qué me ha desamparado? Tengo de llevar un pinato. Yo a Juan, yo a María, mujer, es ahí tu hijo, hijo, es ahí tu padre. Pero llegó el momento, hermanos, en que el Señor Jesucristo exclamó sus últimas palabras. ¿Qué dijo, hermanos? Por su madre. ¿Qué quiere decir? Terminado está la obra. Ya está hecho, está terminado. ¿Y qué sucedió cuando dijo esto? La tierra tembló, en el remoto. ¿Qué pasó con el pelo que dividieron? ¡Aleluya! ¡Se partió! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Eso quiere decir, hermanos, que la ley conforme a ritos había. se había abierto el camino para que nosotros amados es el Señor. Para que nosotros los gentiles que miraban de allá del patio y afuera ahora tengamos entrada por el camino nuevo y vivo que Él consagró por el pelo de su carne. Debiémonos con corazón verdadero que nos ven a ser lluvios de fe y picados los corazones de mala conciencia y picados los cuerpos con agua limpia y la profesión de nuestra fe que es fiel es el que nos ha prometido. Y bien, hermanos, marcada Dios, acuérdense que cuando necesitas la copa dices esta copa es la sangre del nuevo que por nosotros es que es amado el pacto antiguo que el profeta le había dicho era un nuevo pacto porque el pacto antiguo no se hizo el Señor lo quebrantaron y el nuevo pacto que heredale y lees en sus corazones y en sus almas yo las escribiré. Por tanto, dijo Pablo, hagamos fiesta en la nueva paz en ácimo de sinceridad y de verdad no en la vieja a la hermandura porque Cristo que es nuestra Pascua vencida con nosotros ya fue santificado bendito el rey de la guerra entonces, hermanos, dice el escritor de los hebreos si la sangre de los toros de los machos cabrillos la ceniza de la becerra rociada sobre el pueblo os podía hacer hermanos, limpio de la carne cuanto más la salva el Señor como de un cordero sin mancha sin mancha sin contaminación alabado en nombre de Dios hermanos bendito en nombre de Dios y dijo el sacrificio y presente no te ha agradado más me apropiaste de la puerta quítalo primero para establecer lo postreo ya no es que malo dijo los sacerdotes hermanos no podían permanecer por la muerte Jesús no solamente era cordero sino también era sumo sacerdote no según el orden arónico sino según el orden de la iglesia y teniendo un sacerdote eterno que penetró los cielos al Hijo de Dios el hermanos entró al santuario como sumo sacerdote entró al santuario no con sangre ajena sino con su propia sangre y a un tabernáculo no terrenal cuya no que penetró en los mismos cielos se presentó delante de su padre con su propia sangre y entonces dijo Juan el teólogo y yo lloraba porque no había ninguno digno y abrí el sello y abrí el sello y abrí el libro de santar su sello vino los ancianos y me dijo no llores y aquí el león de la tribu para vencido y ha sido digno y abrí el libro de santar y me volví para ver y había un cordero y el coro de los ángeles decía digno y abrí el sello y abrí el sello de tomar el libro de santar su sello porque tú fuiste digno y abrí el sello y abrí el sello y nos has bendido con tu sangre de toda nación de toda tribu de toda lengua y nos has hecho para nuestro Dios rey rey sacerdote de los ángeles de los ángeles gloria al Señor alabado el Cristo de los ángeles bendito el Señor así es que esa ley conforme a mi para hermanos cubrir el pecado del pueblo y ahora en la sangre que se dio por nosotros ese era el simbolismo de la celebración de la paz viniendo Cristo según Cristo en nuestra paz que por nosotros fue sacrificado bendito sea el Señor como dije yo brevemente iba a ser un pequeño porque el tiempo va a ser el 2-1-3 porque el Señor nos ayuda a los amos Dios salude a todos los hermanos ¿cuántos le deseó usted? ¿cómo entonces lo procedió el 3-3 amigos hermanos sí oh yo tenía guay por ok la cena del Señor el 3-3 yo tenía guay los hermanos los hermanos corintios lo hacían bien no 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 lo hacían conforme a lo que el Señor había enseñado es que vive en la iglesia de los corintios era carna de la infección ¿verdad? no se llevaron el traje de la infección uno quería ser mejor el otro porque el día yo tengo mejor don que tú que yo oíste yo soy de Pablo yo soy de Pablo no 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 sí tan cómodo ¿verdad? no no a comer no nada bueno venían nosotros ya estábamos borrachos bien comidos y ya quedan pobres tu hijolito lo llevábamos lo llevábamos mi hijolito 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 y entonces digo esto no es comer la cena sí porque Pablo dijo porque cuando nosotros partimos comemos dice de un mismo pan y bebemos de una misma copa eso quiere decir que todas en la iglesia del señor somos iguales amén el mismo pan que tiene acceso a hermanos dese como yo también y aquí es hay que venga dinero el hermano pero que come igual como yo verdad gracias a Dios entonces yo aquí en la iglesia me siento igual que los que tienen dinero verdad yo no tengo problema sin ir y de eso se trata la cena del señor todos comamos del mismo pan y bebamos de la misma copa y que nos sintamos iguales amén entonces para iniciar el marcha este alto la cena del señor voy a invitar a la cama amén la lluvia sea su nombre señor jesús la lluvia sea su nombre en esta hora hermosa la palabra del señor la lluvia el nombre de cristo jesús de nazareno bendito el re Gracias.